Buenos días, les estoy hablando súper bajito porque mi mamá todavía está durmiendo pero estoy esperando a una de las personas que más quiero que es un maquillador que adoro me viene a maquillar, vamos a aprovechar de bloguear juntos porque hoy tengo un evento, o bueno, algo sencillo pero vamos a aprovechar el momento para que me maquille y él graba su blog y yo graba el mío y así poder grabar un poquito para ustedes que, sabes, no les he grabado nada mientras me estoy tomando una tacita de café y me estoy comiendo una manzana ¡Hey! Ya estamos aquí, les presento a César ¡Hola! Él me va a maquillar hoy y les va a mostrar un poquito también por este blog porque nada, va a arreglar esta carita que no durmió nada ayer aquí tenemos todo listo, bueno, casi ya tenemos ahí la silla, el arbolito atrás esta mesita para que ponga sus cosas y música de Navidad de fondo vas a tener que trabajar duro hoy en serio o sea, ojeras, pepas, todo junto hacer un maquillaje especial navideño perfecto con colores chocolate bien miren esto oh, son como de agüita como ondas de agua es que esa pinza es lo máximo yo la tengo que comprar porque yo tengo una que es la común que es toda toda recta exacto esa te funciona sí a mí me parece que esa es mejor es como más práctica lo que tienes que hacer es que agarras el cabello ¿se ve? sí agarramos el cabello ondulamos lo enrollamos y luego lo enrollamos en la ruladora miren al bebé ahí viendo ¿qué le están haciendo a los mamis? ¡ay, tan bello! este maquillaje se va a llamar un maquillaje para selfie sí porque es para que Sherry se haga selfie miren estamos grabando vamos a comenzar así que ¿qué más? bueno, no tú vas a ir explicando ya vuelvo ya lo dejo grabar y después le corto ok están aplicando la base el corrector el iluminador ¿qué? la base comenzamos por base para luego hacer los contornos sobre la base como es de día vamos a contorrear como tienes que grabar oh my god ajá como es de día vamos a contornear con polvos esto va a ser super liviano también sí así que lo cubre porque así va para Chevy que no tiene tanta imperfección ahorita le mostramos la base de NYX yo fui a la tienda ¿de aquí? sí, me compré un pincel ¿también quiere ver? porque es que había demasiada gente fui a la inauguración y no me dejaron comprar era demasiada gente es que NYX es buena super es buena o sea, tiene cosas buenas tiene la base que yo tengo me encanta es mi preferida de pano porque yo tengo un problema que mi piel es super amarilla entonces a mí me ayuda full la base de ellos además que es super mate no es grasosa por lo menos yo que sufro un poquito de piel como grasosa a veces y no sé a mí me ha caído su rey y oliviana también pero cubre tiene como que las dos cosas buenas a mí me gusta mucho tienen la cosita de las cejas que es el único que uso que es de ellos también de NYX que es para que es para para hacerme las cejas y todo eso ellos tienen los colores que yo uso pero tienen pulgo y lápiz tipo de labios tienen también bastante lo bueno es que bueno dentro de todo yo me compré esto es económico y es bueno de verdad es bueno en calidad ya me aplicaron la base y ahora viene el contorno ya lo sellamos con polvito ahí bueno suavecito porque es de día a ver mostrarlo aquí miren es rosadito está al lado del blues y un contorno aquí ok les voy a mostrar esta paleta gigante ¿no? sí y trae tres pisos wow bueno como lo habíamos dicho colores chocolate te van a ser melas cejas pueden ver que mis cejas no son tan perfectas como yo las pinto esas tienen problemas son calvas y tienen un hueco por ahí entonces él va a hacer magia con su cosita ese es el oréal yo uso el de NYX amo el de NYX primero marcas el principio tengo que sacarme las cejas urgente bello ahora vamos a terminar acomodar las ondas de este lado y ya vamos a retocar esta para ver este lado si eso fue por haberme lo puesto atrás como diría nuestra amiga sencilla matutina sencilla matutina a las 8 de la mañana si en la suera ya estoy lista Cesar se quedó comiendo abajo y bueno ya todo bien ya me voy a vestir voy a arreglarme bueno ya estamos aquí en Cisnela les presento a una de las chicas de Cisnela les presento a la hija mi madre mi madre escondida miren que rico que cosa más rica chocolates aquí nos tienen nos recibieron con hummus nos recibieron con tortita con chocolate obviamente a ver nos están recibiendo aquí como una sorpresa vamos a ver lo van a ver conmigo miren la cartera y es de Cisnela chocolate con cartera miren 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 que belleza que belleza miren esto ceras anillos los collares si corre el riesgo de que se caiga alguna prendita tenemos que quitarlo que son la manteca de cacao y el licor de cacao se agregan acá de acuerdo a la cantidad que se vaya a preparar en la fórmula que tengamos mecería se funden y luego son bombeados hasta acá en la máquina final ya salí la pasé súper bien y justo como sabía tengo a las dos cita que el spa así que ya son la 1 y 20 yo sabía que iba a salir hasta ahora me estoy muriendo de hambre pero bueno ya estaré a comer cuando salga de ahí estoy feliz la pasé súper bien no demasiado bella todo el mundo la gente conocía a los trabajadores conocía a la gente como que está más arriba que si los administradores toda la gente que maneja todo lo que es la gerencia y todo eso y a todos los que hacen los chocolates los que están ya hacia el otro lado que están como con su disfraz bueno no disfraz pues con su con su los motorizados me asustan llevar bueno les estoy hablando de un estacionamiento y es porque aquí me siento como que más segura para poder hablarles me fue súper bien la pasé súper bien estuve con toda la gente que trabajaba para Cisnelas Cisnelas los conocí súper simpáticos me trataron súper lindo estoy ahorita llegando al spa y ya me voy a a meter a ver si puedo probarles un poquito en el spa yo creo que sí ya estoy aquí salí del spa me trataron súper lindo estuvieron súper atentos conmigo ya me estoy yendo voy a ir a una cena que tengo y voy a ir con Luis yo creo que muchos de ustedes lo conocen es súper súper amigo mío que sí de demasiados años aquí y lo voy a ir a ver voy a estar con él vamos a estar como que varias parejitas no sé si voy a grabar eso porque es como súper personal pero alguna fotito o algo les voy a mostrar creo que me voy a echar un baño capaz no sé si me quitan el maquillaje porque lo tengo todo el día pero los vecinos tocando gaitas que es nuestra música ya estoy en la casa estoy descansando un rato hasta que son un poquito más tarde para salir no me he bañado es que llegué a la casa me puse a hablar con mi mamá y me llegaron unas cosas de soy garota y estaba probándome todo como típica mujer obviamente no puedo estar sin ponerme la ropa que me llegó me la probé toda entonces tengo la falda esta falda y este top pero es transparente así que esto es un shot que lo hice de durazo para que vaya esto es una chuleta es la creadora de todo esto ay si mi amor tomale y tomale una fotito porque no me dio tiempo es un hito que bonito verdad que bonito que bonito es un hito es un hito es un hito es un hito pero si me salen por el que voy a hacer pero con el centavo y no va a vender yo que no soy tenemos champiñones achichita para que digas que yo yo edito las partes donde tú sales odioso ¿no? y la parte cuando estábamos bailando y todo el mundo estaba lleno de celos por nuestro amor estoy inventando estoy inventando absolutamente esto es un hito esto va para tu vlog ajá tú no me sacas cuando estoy que sí dándote regalos y juntándote chocolate ¿cuándo me diste regalos? ¿cuándo me has dado chocolate recientemente? vas a editar los que dije ahorita ¿no? no lo escuchaste ¿no? déjalo escuchar cuando lo estés editar buenas noches